No hay nadie, no hay nadie Ahí está Ali ¿Y el Ramón? Hola ¿Estás ready? ¿Cómo estás? ¿Qué opinas? ¿Estás ready? Sí ¡Felicidades! ¡Yay! ¡Felicidades de Reyes! ¡Qué onda! ¡Bien, bien! ¿Y ustedes? Aquí está grande Sí, este auditorio está bonito No hay wifi ni internet en este lugar Es que está viejito Pero es muy famoso Quizá presentarla a la Paola Estamos incomunicados Pero estamos incomunicados Está bien bonito el maquillaje de hoy, ¿no? Súper bonito Es que la piel la hicimos más natural Pero los ojos igual, pues Pero para siempre sin ser Mami, yo no te tengo cerca Ahora sí soy Una mariposa Corre la la roda Voy perdiendo el vuelo Si a mí la no costas Como una estrada Que no pide flotar Es calentando motores Hoy, mañana y para las demás fechas que siguen, ¿ok? Que se vienen muchas, muchas, muchas Gracias, adiós 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 Vamos, Flavio, venga Adiós 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 Oye, se ve increíble hicimos el tren y no lo grabamos bueno ya que voy a cerrar lo que acaban de ver fue mi concierto de ayer en Querétaro hoy tenemos concierto en León qué feo grano me ando manejando pero no importa, es un gran día y no es un grano es una picadura de algo, quién sabe pero el camerino está increíble está genial y ya teníamos que venir a la feria, es muy temprano todavía pero hay tantas personas estamos guau estamos muy contentos por poder presentar aquí a Anemilia en la feria de León como artista principal claro y que históricamente toda la feria es la artista más joven que ha podido, ahora sí que encargar con el peso que representa este escenario y es un orgullo para nosotros traerlo aquí a la feria de León no, no busco la guitarra de León no, no busco la guitarra de León ahorita vamos a hacer el soundcheck porque es súper necesario también es la primera vez que tengo una pasarela o sea, esa caminata larga en la cual me puedo acercar al público y también hay mucha seguridad entonces si yo quiero me puedo bajar y chocar las manos a todos mis enliliaturas y eso es lo que más me emociona y eso es lo que más me emociona no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!